Este bautizo grandioso, muy bien entonces, vamos a bailar, viene la siguiente canción para que todo nuestro público de Virú, los invitamos a la pista de baile chicos por favor los invitamos a todo el mundo a bailar, a los padrinos, también a los padres vamos a invitarlos a bailar por si acaso a todos ustedes para que puedan gozar de esta hermosa fiesta muy bien entonces, ahora si, vamos a bailar, viene esa canción para que sigan disfrutando, sigan gozando sigan bailando mi gente Xiomara Producciones, por todo el Perú vamos a bailar chicas, a ver, vamos a bailar a ver todo el mundo vamos a bailar Perú y gente de Perú ¿Cómo quisiera ver? ¿Qué difícil es esto del amor? El negro no puede nacer mi obsesión, estoy enamorada y no se que hacer, que hago señor si la tengo amor no puedo, yo quiero, las amo ¡A las dos! ¡A las dos! ¡No puedo! le extraño en la noche a la otra en el día no, por las dos no, por las dos por las dos mi corazón palpita no, por las dos ¿Qué voy a hacer? ¡A las dos! 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 Estoy enamorada Estoy enamorado y no se que hacer ¿Qué hago señor si la tengo amor? No, por las dos! Estoy enamorado y no se que hacer ¡A las dos! Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar ¡Chora! No sé qué va a hacer de mi vida ¡Ay no! Le extraño en la noche a la otra en el día ¡Ay no! Por las dos, mi corazón palpita ¡No! ¿Qué voy a hacer? No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos ¿Y cómo se mueven las chicas? A ver cómo bailan las mujeres ¡Las mujeres! ¡Ajá! Y con audio, Tavis ¿Dónde están las mujeres más alegres que levanten la mano las mujeres más alegres? A ver... Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, 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 palmas arriba, palmas, 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 palmas que suene A ver una vueltita a la mujer, ¿ves! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita a las mujeres sabecitos! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita a las mujeres sabecitos! y los barones de esa? Iba, Iba y los barones de esa? Iba, Iba. Y los barones de esa? Iba, Iba. Para abajo los barones, para abajo se vencindó los barones, para abajo se vencindó los barones. Señores, estamos calentando la ambiente en esta hermosa noche, en este espectáculo grandioso en el escenario. Rodando del Perú, en vivo. Para toda mi gente hermosa de Perú. Ahí estamos, en este grandioso bautizo. Vamos a continuar con la fiesta Seguimos bailando Y seguimos invitando a toda mi gente hermosa Que nos acompañe el día de hoy por si acaso Ahí estamos, a bailar todo el mundo A seguir gozando en esta hermosa noche Y ahora viene esa canción Para que lo bailes Lo goces Lo disfrutes Toda mi gente hermosa de Perú ¡Eso! ¡El camarón! ¡Vamos chingas a ver! ¡Dale! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ey! ¡Amiga Paola! ¡Dale! Hay como mueves Hay como gozas Hay como mueve la cintura en las mujeres ¡Eso! Si no hay cintura no hay problema ¡Dale! El camaldío Cambia de colores Lo hace según la ocasión El arco iris también Cambia de colores Lo hace según la ocasión Así cambiará mi destino Así cambiará mi destino Mi amor Cuando tú regreses Así cambiará mi destino Mi amor Cuando tú regreses ¡Dale! ¡Dale! ¡Gózalo, gózalo, gózalo ¡Sí! ¡Van los tres bonzieros! Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, mami, cintura Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos que gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos que gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para ti, papá Cuando te perdí, mi amor Para ti, papá Cuando te perdí, mi amor Y con Xiomana Producciones Y con Audio Damis Vamos, chicas, a ver Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos que gris ¡Vamos, Alexis! Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos que gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para mi papá 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 Cuando te perdí, mi amor ¡Qué rico! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien, señoras y señores! Como gozan, como disfrutan Todos nuestros amigos invitados